Pero como digo, la B era el otro candidato porque, bueno, mientras que lanza la definitiva y ese objetivo al que se tiene encima está quieto, el juego ahí tiene tiempo de sobra para meter todo el daño, ¿no? Y acabará explotando a esa persona. Pero bueno, lo va a intentar con un chinzao en la jungla. Y ojo porque falta el pick de Movistarco. Y aquí hablamos antes de que la REL probablemente fuese a parar la jungla, pero por cómo han avanzado las cosas al final han sido ellos los que han decidido flexear la posición de support y que sea el last pick para la jungla. ¿Han seleccionado a B? Han seleccionado a B, que es verdad que te da una barbaridad de iniciación, que te puede penalizar mucho los carres inmóviles, que serían tanto este Hway como la H, pero a B también la hemos visto muchas veces pasarse de derrape y acabar totalmente vendida. Por cierto, he consultado aquí en OPGG los números de Casante en Solocú, 48,65% de victoria por encima de Esmeralda en Solocú me sale que tiene Casante en este parche. Joder, tío. Después suelen muchas cosas, ¿no? Se le decía antes, ¿no? A Fernando creo que era, no sé qué pasa con REL que está haciendo personajes que hacen de todo, ¿no? Como Hway también, ¿no? Hace de todo. Te cura, mete CC, pone escudos, también hace daño. Es verdad que tiene fotorrociendo las habilidades para eso. Casante lo comprime todo el menos. Sí, no sé, yo qué sé, es que no quiero ni hablar de Casante, que es, de verdad, es una pesadilla. Nunca te vi tan desquiciado con un muñeco desde Atrox. No, no, es que el Atrox también tuvo una época, ahora casi vuelve a letalidad y tal, acuérdate cuando se vuelve a chupasangre, todo eso, que era inmortal, pegaba como un camión, aguantaba como un camión. Pero si es que, para la gente nueva, el Atrox antes con la R, resucitaba y todo cuando lo mataban. Ojo aquí esa y Carrie que tiene problemas, se le van a tirar encima y de la ASE no te puedes marchar, a no ser que flashes, como has tenido que acabar y espérate porque te sigue castigando en la espalda. La ASE, la ASE, la ASE, un golpe más y del bosque, que va a sacar la primera sangre de dominos para Kase al minuto uno. Oye, nada mal la contundencia con la que inicia la partida, ¿no? El equipo de Kase. En gran parte para generar un poquito más de oro. No, Nain se ha colado aquí, pero lo sabe esto, el equipo de Kase lo tenían ahí perfectamente guardado del arbusto y Maxi está por la zona, así que podríamos tener un 3 contra 3 que diría que gana el equipo de Kase ahora mismo. Ojo porque Denboxney ha activado el Fantasmal, Marlon, que tiene que saltar con la W, lo protege Sycarry metiéndole en la Nibla, así que al final no llega más la acción. Sí veo al equipo de lado azul con las ideas bastante claras. Vemos aquí también que Movistarco hoy acude rápidamente al fosso de los Kevins, los mejores amigos de Nonade, ¿no? El juego se quería farmear todos, pero creo que ya esto no va a poder terminar de ser, a pesar de que se va a llevar esta primera tanda. Sí, el tercero se ha quedado por ahí rebotando, ¿no? Sí, sí, el tercero no lo han hecho, ¿eh? Han rotado rápidamente, no sé si... Es que lo dan por bueno o quieren buscar algo porque, bueno, se han ido. Ha rotado Marlon, eso sí, para asegurarlo, ¿no? Para quitar el escudo con la Q y que pudieran hacerlo más rápido. Pero cuidado aquí porque me da la sensación de que quiere Movistarco y buscar acción en la calle central todo el rato. Al menos lo estaban pingando así, han abandonado el campamento neutral y al final no ha llegado a nada el movimiento, ¿no? Bueno, pero casi que tiene otros planes, ¿no? Porque Maxis salta utilizando la W, se acaba de comer a Marlon totalmente de boca. No pasa nada, Rooks utiliza el avance retorcido. Manotazo con la Q, Marlon, que no tiene destello para intentar escaparse de la W, que es buena. Y le ceden la kill a Javier. Sí. Asesinato importantísimo para el midlaner de Kase. Muy bueno. Para él, un campeón que pega una barbaridad. Llega el Hordago por parte de Valdolo. Ojo porque Marky tanquea torreta y se va a acabar muriéndolo en uno para uno. Marky, que se supone tiene counterpick, acaba de caer en la fase de líneas ante un campeón, Noa, que evidentemente hay que bufar. A su midlaner, pero luego te lo cuento. Hay acción en el directo y es que llega Maxi. Ha impactado en Sykarri o no. Salta con la ultimate, lo aparta hacia su propio equipo. Sykarri que tiene que flashear. El pinchito lo deja muy, muy tocado, pero a Demoxne le está talando la espalda. Marlon que va a caer también. Es una doble kill para Maxi. Está volando Kase. Es un 5-0 en el marcador de kills, Noa. Y son más de 2.500 de ventaja al minuto 8. Increíble. Ojo con esto, porque ha empezado el dragón. El equipo de Kase tiene visión. Movistarco y de la zona, pero no creo que se pueda permitir venir para acá. De hecho, B está en la otra punta del mapa. Por cierto, viene la flecha de Asi. Cuidado, buscando a alguien. ¡En top! ¡En top! ¡Al Casante! No, como le dé, como le dé. No le ha dado buena. Ay, no lo ha podido aprovechar Casante, qué pena. No lo ha podido aprovechar Casante. Que le dé la flecha de Asi al Casante. Y casi que menos mal, porque yo creo que aquí si se hubiese puesto agresivo Baddulu, encima de Marki, queriéndolo ni un colado en el arbusto, igual dos personas hubiesen sido suficientes para acabar con este campeón. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? A ver, también te digo que si Casante no puede hacerse uno contra dos, es que hay que bufarlo. Estamos viendo estas raíces por parte de Rooks en el carril inferior. Buen avance retorcido. Es buena. Cuidado aquí, porque Marlon se va a quedar muy tocado. Rooks tanquea, torriz, acaba muriendo. Kill para Marlon, que se va a salvar la QW de Huey. No impacta de milagro y consigue sacar una ventaja positiva, Movistar Koi. El equipo de balance. Ah, puede ser, eh. Te van a contratar. Puede ser. Tienes muy buenas ideas. Cuidado. Ay, la flecha, Dios mío. Hay que bufar a Casante, esa flecha tiene que haber dado. ¿Te imaginas? Tengo que decir que cosa rara que esa flecha no haya dado. Tengo también en cuenta la hitbox de la ulti de Asi, que también es muy particular. Allá va No Name. Viene No Name con la ultimate. Cuidado con esto, porque No Name se ha pasado de frenada. Ha tenido que flashear fuera. Pero aquí aparece. Casante. Lo va a acabar matando. Javier, que saca el asesinato. Y Marlon, que podría estar cazado también. Pero aquí le está persiguiendo. Casante, que corre una barbaridad. Y que con el hórdago va a darle la kill, la doble. De hecho, Javier, en bandeja de plata, el juey va volando. ¿O no va? Sí. Algo que, bueno, me van a tener que explicar. Y a lo mejor se convierte en un cadáver. No. Destello por parte de Javier. Bien visto aquí. Y la flecha bien tirada. Espérate porque está llegando Maxi. Van a cazar precisamente a No Name Ultimate de juey. Va a explotar el jungla. La cuarta que sube al marcador para Javier. Que va, bueno, va en moto. Va en moto, va en avión, va en coche, va en lo que quiera. Va totalmente loco. ¿Qué partida que está jugando Casual? ¿Algo que destacábamos? Hoy, Koi no puede fallar. Heretics ha perdido oportunidad de lujo para recontarle un punto en la clasificación. Traca, traca. Cuidado, mira, mira, mira lo que hace este campeón, ¿eh? Yo creo que Valdur no se lo ha creído. Porque ha tanqueado tres golpes de torreta y mira lo que le ha quitado a la torre, ¿eh? Por cierto. ¿Cómo? ¿Que la torre le hace focos? Hay que usarlo. Que le metan la W W vieja de Cali, tío. Cuidado, que se ha podido pasar de frenada, no. Con el bordado de Marky, quien no va a hacer demasiado daño. Y es que no tiene todavía completado el primer objeto. Ya lo tiene desde hace rato, ¿eh? Casante, en la jugada del Teleport, a la Voldy y tal, ya lo tenía. O sea que, cuidado, porque debe tener bastante oro en el bolsillo, ¿no? En ese bolsillo. Oye, Random intentando cazar aquí a Javier, que se escurre por la mínima. Falange Priá, lo mete bajo ahí la torre. Pero es que están los amigos de Random esperando para recoger el asesinato. El shutdown es crucial y se lo acaba apuntando el midlaner de Movistar, Koi. Viene el bicho. Pero muere también. Viene el bicho por la espalda. Cuidado, porque las raíces han cazado precisamente a Marlon. Aparece Badulo. Y la kill para del bosque, que llegaba justamente para rematarla. Heraldo en la calle central no ha. Y la torreta de medio que va a caer a la vez que se hace en el dragón. Badulo en esta partida es el chaval de Haikyuu, que siempre le seteaba perfectamente la pelota, ¿no? A su compañero de equipo. Te la dejo facilita para que la remates y metas tú el punto. Bueno, si no es a Javier, es a Demboxne, pero ahí está. Oye, jugador de equipo. Y esto permite al equipo de Kase lanzar este Heraldo en la calle central, derribar esa estructura de tier 1 de medio, que encima el Heraldo colapse también sobre la segunda torre. Así que yo creo que una jugada inmejorable, ¿no? Porque se te ha muerto el midlaner, pero difícil de mejorar. Importante como para poder estar más o menos tranquilo, pero no se puede dormir y tienen que seguir apretando el acelerador de maneras como esta. Buscando a Mark en la parte superior. Se le va a girar. Dios lo que pega con el bordado. Aparece Randall con el teleport. Saca un shutdown. Y le da la segunda kill a su equipo. Ojo porque Badulo ha derrapado. Son 5 contra 3 ahora mismo. Está que puede ser buena por el equipo de Movistar Coich. Se defiende con la flecha. Impacta, pero demasiado lejos. Encima de Noname, que a punto ha estado de ser one-shotado por Javier. Así es como se hace que la partida vuelva a ser emocionante. Con una agafada de manual. 90% de posibilidades. Pum, derrapadita. Aquí saca dos kills tremendos el equipo de Movistar Coich. Pero moviendo a los midlaners. Javier 4-1, 3-1 random. Están los dos muy bien situados. Sí, es cierto. Lo que pasa es que tiene una frontline más potente el Hway con respecto al Azir. Pero creo que el Azir es mejor campeón en el 5 para 5 que Hway. O sea, Hway es un campeón que puede one-shotear a un jugador muy fácil, pero no tiene tanto DPS como Azir. A ver, es que Azir en el fondo es una de carry disfrazado, ¿no? O sea, te platan los soldados y mete una barra de DPS. Y sobre todo también hace esto. Y es amenazar las estructuras muy rápidamente. Porque estábamos viendo que Random mal derribado. Esa torre de Tier 1 de la calle superior. Y se lleva, entre comillas, la de Tier 2. Ahora la cuestión es cómo te piras. Tiene Flash. Vamos a ver cómo lo puede hacer. Porque Random ha esquivado el pinchito. Se defiende con la falaje imperial. ¿Puede ser bueno o no? Flash se hace adelante con el avance de retorcido. Y lo acaban cazando. Y ojo, porque no va a ser el único Noname que también está sentenciado. Esto que va a ser una doble kill para el conjunto de K. Se viene a la flecha. Ha flasheado Marron. Pero en línea reta y se la ha comido igual. Ojo con los slows. QW de Wey en la cabeza de Marron. Que está sentenciado a otra mal. Parad en Voxne. Y ojo, Noah. ¿Por qué hay Baron Nashor? Y podría ser para los de K. Te llevaste dos torres, pero qué precio. A tres bajas y una de ellas es el jungla. Con lo cual este Baron Nashor no debería ser ni siquiera un 50-50. Si hay cabeza en la calle central. Y sí que es cierto que Mark está pululando por la jungla. Pero no hay una amenaza real de robo. Salvo milagro, milagrísimo por parte del top laner de Movistar. Que no se está ni acercando al foso. Así que, bufo de energía de Kakalot para Kase. Wall que se planta en mejor estado que en ningún momento de este momento. Sí, la verdad que la brecha ahora cada vez está sido más grande. Son unos 6.500 aproximadamente con todo el Nashor Majestic. O sea que le sale todo a pedir de boca a Kase en este partido. Te sale una arma buena. No abundan ni últimamente las armas buenas. No abundan tanto. Pero tres dragones consecutivos. El Baron Nashor. La verdad que pinta bastante bien. Sobre todo que el Nashor lo tiene todos los miembros del equipo de Kase. Y ahora tiene que apretar más que nunca Movistarco y los dientes para aguantar el envite que se les viene. Va a llegar a nivel 16 relativamente pronto también. No está mal plantado random en este sentido. Tiene bastante ventaja con respecto al Huey que tiene 5 asesinatos. Pues el Azir tiene 1.500 más de oro que él incluso. Pero es que la farmeada que lleva. Claro, es que es escandaloso, ¿no? Lo de random que es, ya te digo, el que se tiene que poner la capa de superhéroe. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí ahora mismo Azir tiene que hacer la epiquísima para remontar este mapa. Ojo con esto que llevan las raíces por parte de Maokai. Marky que utiliza la W, no pasa nada. Y Baldulu que viene a mirar del pelo a Gwen. Se puede terminar aquí. Se puede terminar aquí. Es que han cazado a Noname que flasheaba. Pero da igual se acaba muriendo a Baldulu que recibe algo de castigo. Pero le da igual el Nibidor que pasa. Mejor vida y rota el conjunto de Movistar Coy hacia la calle central. Pero cuidado porque hay torretos todavía. No pueden salir y es que no hay oleada ni siquiera en la calle central. Así que se dan la vuelta. Se van por arriba y se marchan directamente a comprar. Parece que los de Movistar Coy quieren seguir pasiendo un poquito más. Están pillando los hex portales para evitar que los de Kasey se escapen demasiado. Marky que viene con las tijeras de Podal. Intentado hacerle una cara nueva al arbolito. Pero Baldulu utiliza el hordago. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué muñeco es este! No ha podido hacerlo en uno contra cinco. ¡Hay que bufarlo! ¡Claramente! ¡Hay que bufarlo! ¡No está bien! Lo que acaba de hacer Kasey Coy que quería perseguir un poquito más. Y le ha salido el tiro por la culata. 9.000 de oro. Más de 9 de Kasey en favor de un Kasey que puede cerrar la primera vuelta en positivo. Hay mucho debate en el chat y mucha gente preguntándose por qué nadie banea a Casante. Pues yo no lo sé. Y es que opino exactamente lo mismo. No sé por qué no banean a esto. De verdad, tiene casi 70% de win rate con una presencia loca y está baneando de todo menos el Kasey. Pero es que ni siquiera está siendo first pick. Es que lo dejan pasar o dejan pasar. Lo coge de tercera, de cuarta o de quinta selección. Este sí que ha sido first pick. Es que tampoco lo entiendo. Este sí que ha sido first pick. No, ha sido Maokai. Ah, no. Ha sido Maokai, es verdad. Ha sido Maokai. Bueno, es que Rooks también el Maokai dijo. Oye, pues está bien a este muñeco. No sé. Yo he jugado a todos. Varus está muy fuerte, por ejemplo. Y lo suelen banear. Pero de verdad, te da más miedo un Varus. ¿Qué Casante? No lo sé. A ver, aquí yo estoy Vaya Ser. Porque como persona que juega a de carry, claramente sé que la de carry pierde siempre. O sea, quiere decir, una guerra casante a de carry y a la de carry. Sí. Una guerra casante con cualquiera pierde cualquiera. Una guerra. Es literalmente. Da igual si eres a de carry o eres Jesucristo. Cuidado aquí porque lo van a intentar buscando un enfoque con Marky en el uno contra tres. Ojo, ojo con esto. Marky que pega muchísimo, pero llega Dios. ¡No puede ser! ¡Llega Valdulu! Y se hace la doble kill. Hay que bufarlo. Si no, se tendría que haber hecho la penta. Espérate que no se lo haga ahora. Ay, ay, ay. Lo han acabado matando. Claramente hay que bufarlo. Denbox. Y aquí que se queda muy tocado. Rux que también va a perder la vida. Para Timberiel de Random. Que se ha acabado muriendo. Y Rux que sobrevive. Ha sido finalmente un 3 por 3 en la jugada. Hay partido todavía. Hay partido todavía. Hay partido todavía. Está muy claro. El hijo del jefe de rayote es mi casante. ¿Sabes esto? Dios, vamos. Pero bueno, oye. Esto mira, es al majeste. Para el equipo de Kase. Cuarto dragón para ellos. Y pingan el Baron Nashor. Que con, yo creo, el objetivo neutral. Deberían poner punto y final a la partida. Porque tiene la base prácticamente al 100% abierta. Inhibidor de arriba tirado. Aunque va a respawnear en los próximos segundos. Y el inhibidor de abajo. Que sí que faltan todavía 3 minutos. El de medio no ha caído. Pero es el menos importante. Así que Kase tiene una ventaja monstruosa. Ahora mismo para sumar otra victoria más. Sería la quinta ya de esta temporada. En una jornada. Donde los de abajo han ganado. Los de arriba han pinchado. Y yo creo que el gran favorecido es Ucam. Desde luego Ucam que estaba empatado con el equipo de Movistar. Koei celebra más que nadie esta posible derrota. No hay que vender todavía. Es verdad. Antes de tiempo. Estamos en Superliga. Ubiquémonos. Remontadas más locas habríamos visto. Pero están celebrando que a Koei le está yendo tan mal esta partida. Porque podrían mantenerse empatados en el segundo puesto con ellos. Y claro, los de Betis también tocando palmas. Le saca 100 minions random a Koei. Tiene a Javier. Tiene 346 al minuto 29. No sé qué está farmeando. O sea, está farmeando ese todo. No sé de dónde salen los minions para este chaval. Pero no para. No para de farmear. Está buscando el cuarto ítem. No. Yo lo acabo de completar. Liandry para random. Acir minuto 29. Que está en cuatro ítems. Nivel 17. Random que se tiene que echar el equipo a la espalda. Si gana esto que le suban el sueldo. Porque está haciendo uno contra nueve ahora mismo. El millenar de Movistar Koei. O al menos es el que lo tiene que hacer. Mejor dicho. Porque todavía no ha conseguido absolutamente nada. De hecho, casi que podría cerrar ahora. En la siguiente jugada. Les quedan todavía dos minutos de Nashor. Asedian el inhibidor de la top lane. Y ojo porque no lo estamos viendo. Pero había lío. Y efectivamente ahora lo vemos. Ojo porque han cazado a Maxi. Que se da la vuelta. Quieren acabar con la vida de Mark. Y los dos están muy tocados. Acaba muriendo uno. Acaba muriendo el otro. No tienen que poder ser el siguiente. Porque tiene el ultimé de Javier. Que va a explotar. Pero mira a Valdulu. Ha cazado a Sycarry. Y se lo ha ventilado muy, muy rápido. Valdulu que quiere ahora ir a por Marlon. Y lo va a acabar matando otra vez. El cazante que va a intentar ahora acabar con el emperador. Pero vamos a ver quién manda. Ah, ya lo sabía. Era efectivamente cazante. Que está rotísimo. Caen las torretas de Nexo. Asesinato triple para Valdulu. Y va a ser victoria y sorpresa para el equipo de cazes. Que suma no a la quinta de esta temporada. Revulsivo en la jornada de hoy de Superliga. En la que prácticamente todos los underdogs se han llevado la victoria.